Quien me quiere no la quiero Quien yo quiero no me adora Y por eso ya no sé ¿Qué será de mí ahora? De mis noches meditando Reviviendo aquel castigo En mi cuarto de recuerdos Solitario estoy contigo ¿Dónde andará la que me quiere? Y él no me adora ¿Dónde está? ¿Qué será de nuestra vida? ¿De nuestra vida qué será? No soy capaz de ser feliz En brazos de cualquier mujer Padeciendo paso el día Sin lograr aquel querer No soy capaz de ser feliz En brazos de cualquier mujer Padeciendo paso el día Sin lograr aquel querer Sin lograr aquel querer Sin lograr aquel que pueda ser feliz Sin lograr aquel querida Sin lograr aquel querer